Vamos a hacer unos ejemplos de lo que hemos estado viendo, es decir, vamos a hacer un ejemplo de suma, de resta, multiplicación y división, dados estos dos números complejos en forma binómica. Vamos a empezar con la suma. Así que si yo sumo Z1 más Z2, pues Z1 ¿cuánto vale? Menos 5, menos 2Y, más Z2, pero Z2 vale menos 1 más Y, así que Z1 más Z2 va a ser igual a menos 5, menos 2Y. Como aquí hay un signo de más, para quitar este paréntesis multiplicamos este más por estos dos términos. Entonces me daría más por menos, menos, 1 por 1, 1 más por más, más 1 por Y. Y ¿alguna duda hasta aquí muchachos? ¿Dudas? ¿Seguro? ¿Todo el mundo entendió? Ok. Luego entonces, ya sabemos, ¿verdad? Vamos a simplificar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Así que sería, menos 5, menos 1, ¿cuánto me da? 6. Menos 6, aquí está. Menos 2Y, más Y, ¿cuánto me da? Menos Y. Exacto. Y hasta ahí, y ahí ya terminaría. ¿Alguna duda con la suma de números complejos en forma binómica? No. ¿Dudas? ¿Seguro? Bueno, porque luego, luego, este, me preguntan, después de que ya hacemos el corte, mejor de una vez, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros? Y todo lo que tenemos que decir tras bambalina, mejor de una vez, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok, empezamos. Ahora vamos a hacer una resta, entonces, Z1 menos Z2, ¿cómo le hago? Bueno, entonces, Z1, Z1, para nosotros, ¿cuánto vale, Derek? Es menos 5, menos 2Y. ¿Y cuánto vale Z2, paredes? Este menos 1, menos 5. Exacto. Y entonces, escribimos primero el Z1, ¿se entiende para todo el mundo? Sí. Z1, entonces, es menos 5, menos 2Y. Aquí está. Luego, menos Z2, pero Z2 vale, menos 1, más I. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bien, ¿qué hay que hacer primero, Mendoza, Hugo? Multiplicar este signo, que es menos, por el menos 1 que está dentro del paréntesis, y por el más I. Es el exacto. Sí, exacto. Exacto, muy bien. Muy bien, Hugo. Entonces, aquí nos quedaría menos 5, menos 2Y, y sería, vamos a hacer lo que dice Hugo, vamos a multiplicar este, para simplificar este paréntesis, dice Hugo, hay que multiplicar este menos 1, por este menos 1, sería menos por menos, sería más, 1 por 1, es 1. Menos por más, es menos, 1 por I, es I. Así que Z1, menos Z2, sería menos 5, más 1, muchachos, 4, menos 4. Aquí está, menos 2Y, menos I, menos 3Y, y este sería el resultado, en forma binómica, de la resta de dos minutos complejos. ¿Se entiende para todo el mundo mucho? Sí. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No. Entonces, ahora nos tocaría hacer la qué? Multiplicación. Z1, Z1, por Z2. Así que entonces, Z1, por Z2, va a ser igual, Z1 para nosotros vale, menos 5, menos 2Y. Menos 5, menos 2Y. Que multiplica a Z2, que vale, menos 1, más I. Entonces, Z1, por Z2, es como si fuera una multiplicación de polinomios. ¿Cómo? ¿Vale? Entonces multiplicamos, menos 5 por menos 1, más 5. Menos 5 por I, menos 5Y. Menos 2Y, por menos 2Y, por menos 1, más 2Y, menos 2Y, por más I, menos 2Y cuadrada. ¿Se entiende para todo el mundo? ¿Dudas muchos que tengan? ¿Dudas? Luego entonces, Z1, por Z2, sería, pues aquí serían 5, y aquí menos 5Y, más 2Y, muchachos. Menos 3Y. Menos 3Y. Menos 2, por ¿cuánto vale I cuadrada? Menos 1. Menos 1. Muy bien, aquí está. Entonces, Z1, por Z2, sería igual a 5, menos 3Y, menos por menos, es más, 2 por 1, son 2. Z1, por Z2, sería 5 más 2, 7, menos 3 veces I. Y este entonces, sería mi resultado de la multiplicación de dos números complejos, en forma ¿qué? Minómica. Exacto. Ahora tendríamos que hacer ¿quién, muchachos? Muchachos. Tendríamos que hacer la división. Para la división entonces, ya sabemos, ¿verdad? Sería Z1 sobre Z2 es igual a Z1, ¿cuánto vale? Menos 5, menos 2Y, muy bien. Sobre Z2, que sería menos 1 más I. Y luego de aquí, ¿qué hacemos, Paola? Dividimos, pero claro, pues lo que vamos a hacer, ¿cómo le hacemos, Paola? Dividimos la I, eliminamos la I. Eliminamos la I. No, no sé. Ok. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas? Ah, mesina, Ricardo. ¿Qué hacemos ahí, Ricardo, en la división? Pues primero dividimos en los dos I, entre la P, ¿no? ¿Entre la qué? Digo, la I. Ah, la dividimos. Ah, ok. ¿Qué hacemos, Bruno? Digo, por el conjugado del denominador. ¿Sí entendieron? Sí. ¿Qué se hace, Ricardo? Digo, por el conjugado del denominador. Exacto. ¿Y cuál es el conjugado del denominador, Ricardo? Menos 1. Sí. Menos 1 más I. ¿Así quedaría 1? ¿Ese es el conjugado? No. ¿Cuál es el conjugado? Es que es menos 1 menos I. Exacto. ¿Entendiste, Ricardo? ¿Cuál es el conjugado? Menos I más 1. ¿Eh? Menos I más 1. ¿Más 1? A ver, otra vez. Menos 1 menos I. Menos 1 menos I. Se le cambia el signo a la parte imaginaria. Ese es el conjugado. ¿Se entiende para todo el mundo? ¿Se entendieron? Ok. Pues vamos a hacerlo, pues. Ok. Entonces, se multiplica por el conjugado del denominador, ¿verdad? Entonces sería menos 1 menos I menos I menos I. Entonces, ahora vamos a multiplicar normal, ¿verdad? Z1 sobre Z2 es igual. Sería menos 5 por menos 1, muchachos. Más 5. Más 5. Menos 5 por menos I. Más 5. Más 5I. Menos 2I por menos 1. Más 2I. Más 2I. Menos 2I por menos I. Más 2I cuadrada. Y abajo, ¿cómo se llaman? Diferencia de cuadrados. Ah, ¿estos dos se llaman diferencia de cuadrados? Minomios conjugados. Se llaman binomios conjugados. Y los binomios conjugados, ¿qué me da por resultado? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, muchachos. Exacto. Entonces, así multiplicaríamos. Menos 1 por menos 1. Más 1. Más por menos. Menos. I por I. I por I. I cuadrada, ¿verdad? Entonces. Bueno, lo hago aquí a la línea. Entonces tendríamos Z1 sobre Z2. Y empezamos a simplificar, ¿verdad? Ese 5 lo conservo. Sería 5. Aquí está. Y luego sería más 5I más 2I. 7I. Más 7I. Luego aquí serían más 2. Y en vez de poner I cuadrada, tengo que poner por lo que vale. I cuadrada, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces lo escribo. Menos 1. Sobre. Y sería 1 menos. Y sería 1 menos. 1 menos. Y en vez de poner I cuadrada, ¿qué pongo? Su valor. I cuadrada vale menos 1. Entonces esto sería 5 más 7I menos 2 sobre 1. Menos por menos es más. 1 por 1, pues es 1. Así que entonces Z1 sobre Z2 sería A5 le quito 2, muchachos. 3. 3. Más 7I sobre 2. Quiere decir que esto es igual a 3 medios más 7 medios de I. Exacto. Y este sería el resultado de hacer la división de números complejos en forma binomia. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Dudas?